1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la escoma también me besé La noche azul, noche tropical Yo me esperas y entre mí una arena yo pude soñar El mar nos arrulló Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso vimos tu amor y mi amor Gracias a la canción Es perfecto hasta el momento La canción Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también debe ser La noche azul, noche tropical Cominó mi cena y entre sus arenas yo pude soñar Y el mar nos arruyó Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor y mi amor Ay, yo, yo Tu amor y mi amor